Puede estar justamente unido a que algo realmente le puede estar pasando a mi hijo y es necesario justamente en ese momento, en principio, conversar. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Estamos en estos momentos aquí en los estudios de Exitosa con la psicóloga especialista en niños, Katherine Marcos, para hablar sobre esa situación realmente que ocurre. No sé si te cae, que te pasó, pero a mí sí me pasaba. Vacaciones, ya estaba en enero, febrero. ¿Cuándo vuelve al colegio? Yo quería volver al colegio. Yo no quería volver al colegio. Yo sí quería volver al colegio. Pero hay casos y casos y cada niño tiene un problema distinto, ¿no? Un niño que no quiere volver al colegio quizás es víctima de bullying, quizás pasa por un tema de depresión o de ansiedad. Katherine, bienvenida a Exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Katriuska. Bueno, hay múltiples situaciones por las cuales el alumno no quiere justamente regresar a clases. Entonces pasa por un proceso muchas veces de ansiedad. Podemos encontrar también en niños y adolescentes actualmente problemas de depresión y está justamente unido a una situación de angustia que muchas veces puede presentar el menor. No solamente unido, como mencionabas, a algunos antecedentes del menor, si es que ha presentado algún tipo de acoso escolar, sino también puede estar relacionado a lo que ellos llaman perfección y exigencia académica. ¿Qué significa esto? Muchas veces quieren hacerlo muy bien, excelente. Y pues obviamente han sido reforzados en casa de esta manera. Cuando no llegan a estos niveles de exigencia de manera adecuada, empieza justamente a surgir en ellos la ansiedad. Y propiamente va a generar en ellos posterior o antes de que nuevamente inicie las clases, el proceso de preocupación de lo que pueda surgir. O sea, ¿cómo me va a ir en el año? Si es que voy a salir bien, si voy a reprobar, si voy a ser un buen alumno. Entonces todo esto definitivamente les causa mucho temor. ¿Cómo debemos enfrentar eso como padres? Porque también ha sido un tema de afectación emocional de la salud mental de nuestros hijos. Sí, mira, incluso hemos concluido el 2023 con más de 480 mil casos, justamente niños y adolescentes unidos, justamente este proceso de ansiedad. Y no solamente ansiedad, recordemos que si la ansiedad no se ha trabajado de manera adecuada y pertinente, también va a generar problemas de depresión. Entonces están muy ligados a estos dos puntos. Las recomendaciones más claras en principio es la comunicación, es básico. Los papás muchas veces tienden a poner reglas, parámetros establecidos, pero se dan el tiempo y la oportunidad de preguntarles justamente más allá del tema académico, si se sienten bien, si es que realmente se sienten confiados en clase o en todo caso, si pueden realmente contar con ellos y sentir que realmente hay un apoyo por parte de casa, porque muchas veces estamos muy unidos a reglas también. Claro, ¿cómo diferenciar un simple comentario de, ay no mamá, no quiero regresar a un problema, como ya usted lo ha mencionado, Katherine, de bullying, de ansiedad, de presión? Y hay casos que han sido terribles y han acabado en suicidio. Sé que puede ser duro, sé que puede ser una palabra muy compleja, pero es la realidad. Sí, a ver, hay que tomar en cuenta dos cositas. Las edades son importantes para poder justamente generar en el adolescente o en el niño situaciones que los lleve justamente a crear esta idea de inexistencia, o sea, ya no encontrar soluciones al problema y es mejor pues atentar contra su vida. Esto va a llevar todo un tiempo de promedio, van a haber justamente sintomatologías que el menor va a presentar. Definitivamente, desde el momento en que yo puedo visualizar en el menor que hay conductas que están cambiando, que ya no es el mismo, que de repente no come igual o por el contrario come mucho. Si por ejemplo el menor empieza a dormir muy tarde o en todo caso duerme demasiado, duerme pocas horas o duerme muchas horas. Si de repente también podemos encontrar en el menor que empieza a tener situaciones en las cuales está llorando mucho o está muy irritable, quizás es que presenta también el problema de aislarse de las personas, o sea, ya no quiere hablar con nadie. O en todo caso se sumerge solamente en el cuarto y solamente sale para comer. Entonces ya son algunas características que yo tengo que poner en alerta en casa y saber justamente que algo está pasando. Ese es el principio. Si yo estoy viendo que mi hijo tiene alguna situación, tengo que saber que hay algo que está pasando y es momento de actuar. ¿Pero en qué momento podría, por ejemplo, yo entender de que el hecho que esté aislado en el cuarto o con el celular o que esté durmiendo no es una situación propia de un adolescente, sino de una afectación emocional de su salud mental? ¿Cómo diferenciar esos escenarios? Recordemos que la sintomatología se puede presentar en niños o en adolescentes y una sintomatología como las que hemos descrito ya son justamente características no del adolescente propiamente, sino de que algo está pasando. Entonces, si yo ya estoy viendo que hay algunos cambios que se están efectuando, que también incluso ya de repente las cosas que antes les agradaban hacer, ya no quieren estar, digamos, incluidos en el ámbito familiar, algo puede estar sucediendo, ya no tengo mis amistades o quizá me he también relegado de ellos, también algo puede estar sucediendo. Todas estas características, Pedro, puede estar justamente unido a que algo realmente le puede estar pasando a mi hijo y es necesario justamente en ese momento, en principio, conversar. Tomar en cuenta también que uno de los problemas justamente de los menores que presentan dividido a los adolescentes es la ansiedad por separación. Los primeros años justamente los niños están integrados a los grupos de casa, pero cuando empiezan justamente el tema de regresar al colegio o de empezar el colegio, el primer día de clases va a venir con ellos esta idea anticipatoria. Entonces, son edades distintas, pero las características son claras. Continuamos en el tema de la sintomatología y entender que si algo está pasando, algún cambio, yo detecto en mi hijo, en comportamiento, tengo que tomar en cuenta que algo debe estar sucediendo. Muy bien, Katherine, queremos habilitar líneas telefónicas para que los padres de familia puedan recibir algún tipo de asesoría de tu parte a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo los niños, Katherine, deben estar involucrados con la realidad del hogar? Porque el inicio de clases, nosotros tenemos la ilusión como niños de todo nuevo, de los útiles, de los plumones, pero de repente el papá se siente preocupado o triste porque solo le va a alcanzar para que el niño inicie las clases con un cuaderno y un lapicero. Sí, definitivamente el tema de la preparación de clases es importante. Por ejemplo, quizá los materiales, económicamente hablando, no alcance, pero podemos encontrar otras entradas, como por ejemplo, quizá hablar con algunas mamitas, hacer que de alguna forma puedan encontrarse los compañeros antes de iniciar las clases, poder ir a visitar el colegio. Ir al parque, ¿no? A jugar un fulvito no tiene precio, por ejemplo, ¿no? Pero recordemos que si hablamos justamente en condiciones de qué hacemos para preparar al niño a que evite generar ansiedad antes de la escuela, están reunidos justamente en este ámbito escolar. Entonces, espacios como, por ejemplo, donde el niño pueda sentirse seguro, ¿no? Regresar al colegio antes de, para que vea dónde va a estar, cuál va a ser su aula, concentrarse con sus compañeros de clase, con uno o dos quizá, para que justamente generen alianzas también. ¿Y qué debemos hacer si nuestro niño por primera vez va al nido, va al jardín? Y siempre se da esas situaciones del llanto, desconsolado, y a papá y mamá también le cuesta dejarlo allí, porque es una situación muy emotiva para ambos, tanto niño como papá o mamá. Así es. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo hablarle al niño o a la niña de que todo está bien? Porque también depende mucho la confianza y seguridad que el papá o mamá le pueda dar. Así es. Justo te mencionaba, Pedro, acerca de este proceso de ansiedad por separación en los primeros años y que se puede extender hasta primaria aproximadamente, ¿no? Y donde justamente viene el hecho de, me voy a volver a separar después de haber estado dos o tres meses con mis papás, de haber estado en casa, de haber sentido un estado de calidez en casa, nuevamente un lugar donde para mí, pues obviamente son nuevas experiencias, me genera un poco de ideas anticipatorias y muchas veces estas ideas anticipatorias del menor es como estaré yendo bien, me querrán mis compañeros, realmente seré un buen alumno. Entonces, estas ideas a veces hacen que ellos rechacen la postura de poder regresar a casa. Y puede venir con un berrinche que justamente está un hilo a, bueno, al llanto, a de repente la pataleta. Bueno, papitos, ahí hay un punto importante. Bueno, mucha constancia en el tema de llevarlos al colegio, ¿no? Recuerden que las interrupciones, o sea, esto quiere decir no llevarlos al colegio. Cuando presentan una pataleta es indicio de que el niño empiece a entender que ante el llanto o la manipulación emocional. Tiene lo que quiere. Así es, ellos van a tener lo que quieren y obviamente van a empezar a dilatar los tiempos para regresar al colegio y es un problema porque después tenemos niños que van, pues, por ejemplo, una vez a la semana o solamente dos veces a la semana porque muchas veces empieza este llanto y ya es inconstante e irregular y estamos sin querer formando también problemas de ansiedad por esta situación. Muy bien, tenemos alguna llamada en espera. Vamos a recordar los números telefónicos, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Y estamos a porta, casi dos, tres semanas. ¿Cómo ir preparando a los niños de todas las edades? El adolescente, bueno, de repente es su último año escolar, no tiene mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? El futuro que se le viene luego del colegio también les genera ansiedad, preocupación, depresión. ¿Qué será de mi vida, prepararme, estudiar, afrontar un nuevo reto? Claro que sí. En el caso de los adolescentes, aproximadamente desde los 15 años en adelante, empiezan a hacer una serie de cambios, ¿no? Iniciando, pues, por ejemplo, desde tercer año y secundaria, donde empiezan con los 15 años. Entonces, hay un tema de apariencia física que ellos van a cuidar muchísimo. ¿Qué pasa? Como, por ejemplo, veo que de repente el año pasado, este año me salieron más, me asané o quizás subí de peso. Entonces, estas condiciones de apariencia, por ejemplo, en el adolescente son importantes también. Hay un tema de cuidado que obviamente es necesario que los papás también tengan que visualizar. Si es necesario de repente llevarlos al dermatólogo, si es necesario de repente llevarlos también a un tema de control, justamente de soporte emocional. Entonces, también hay que cuidar estos espacios porque para los adolescentes va a incurrir más el tema de apariencia y lo que mencionaba Katiuska, ¿no? El tema del último año y justamente la idea de que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya empiezan los papás sin querer hacer presión, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Vas a trabajar. Entonces, ya ellos sin querer todavía, ya están anticipando lo que posiblemente van a empezar a hacer y les genera muchas dudas también. Entonces, aquí también viene un tema de preparación importante. ¿Cuál es la preparación? Orientación vocacional aproximadamente iniciando las clases, ¿no? Ya desde el final de año. Perfecto. Vamos con la siguiente llamada en estos momentos, pero dentro de ese bloque volvemos al colegio con la presencia de la psicóloga especialista en niños, Caterin Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quiero contarle a la psicóloga de mi vecina que se metió con un nuevo compromiso. La señora tiene dos hijas, ¿no? La hija está mayor de ocho años y no lo quiere al parado. ¿Por qué? Porque el padre se le atreta mal, le grita y eso va a discutir. Después de hacer daño ahora en el colegio, en las nubes, en el aprendizaje, ¿le va a afectar eso? Los gritos del parado, prácticamente la niña ha dicho, yo no lo quiero el parado. Y yo no quiero a él, dice. Entonces, ¿le afectará algo en el aprendizaje en el colegio o va a ser normal? ¿Cómo va a ser, señorita? Es mi pregunta. Gracias. Entiendo que está unido justamente a un vínculo de un padrastro y que obviamente esto de alguna forma le termina de afectar a la menor porque parece que hay bastante insistencia del padrastro de que vaya bien en sus notas, posiblemente hayan calificativos. Aquí hay un tema importante de tomar en cuenta, ¿no? En principio, por ejemplo, el tema de la familia de la menor, ¿no? Si es que hay un papá ausente, un papá real, ausente, biológico, ¿no? Ausente si hay un papá que realmente está tomando la batuta o, en todo caso, el padrastro está tomando esta disposición. De ser así, también hay que tomar en cuenta estilos de crianza, ¿no? Que son importantes. ¿Qué quiere decir? Si la mamá realmente está de acuerdo en estas condiciones y si es así, por ejemplo, tener que comunicarse entre ellos. Sin embargo, también podemos ver en las familias, por ejemplo, un estilo de crianza patriarcal, que aparentemente es lo que podemos encontrar con este padrastro, es que él impone, toma decisiones. Y obviamente, si la niña o el menor no hay un tema de identidad con el padrastro, va a empezar a ser bastante rebelde, reacio, querer justamente seguir los formatos que se puedan estar dando por esta nueva persona. Entonces, ahí hay un tema específicamente de crianza y es importante conversarlo porque pueden haber dos situaciones. O la niña termina por realmente entenderlo sobre exigirse y empezar a crear justamente ideas donde ella no es suficiente, donde hay un tema de baja autoestima o, por el contrario, puede que la niña lo tome o el menor lo tome de manera rebelde, ¿no? Donde se va a poner en una conducta oposicionista y desafiante. Bien, son las 8 de la noche con 56 minutos, 251-9422, una primera línea telefónica, la segunda es el 940-800-800. Hasta que tengamos la siguiente comunicación, Katherine, yo tengo una duda. Los papás, ¿en qué momento deben decidir llevar al psicólogo a sus hijos? Bueno, en principio, como te comentaba Pedro, un punto importante, la sintomatología. Ver cambios en mi niño, algo está pasando y es importante conversarlo. En muchas oportunidades encontramos que los menores actualmente sí te dicen, ¿no? Papá, quiero ir a la psicóloga, quiero ir al psicólogo porque siento que algo no está bien conmigo. Y entonces ahí viene un problemita también con los papás. Empiezan a insistir, a querer presionar por saber qué te pasa. Pero dime qué te pasa, te veo bajoneado, te veo triste, ¿estás bien? Entonces estoy como que constantemente ahí, muy, muy, muy acercado al hijo, cuando el hijo en ese momento quizás no quiera hablar todavía con el papá. Entonces es momento también ahí de tomar en cuenta el tema de, bueno, llevarlos justamente a un área psicológica para poder detectar qué es lo que pueda estar pasando con el menor. Hay una llamada en espera, Katherine, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, bajemos el volumen de la radio, la televisión, por favor, para escucharla. Buenas noches, ¿cuál es su pregunta? Bajemos el volumen, por favor. Hola, buenas noches. Muy bien, se nos fue la comunicación, Katherine. Finalmente tu mensaje para los papitos, porque todavía existe esa mentalidad de que si mi hijo no es bueno en matemática, comunicación y ciencia, mi hijo no va a ser exitoso y no entienden que hay múltiples inteligencias. Entonces, que su hijo puede ser un gran actor, pintor, actriz, bailarina. Hay muchas formas de demostrar el talento, no solamente con ese tipo de ciencias. Así es, hay inteligencias múltiples, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Tomar en cuenta justamente un punto importante que decía Katiuska, es que ya hemos cambiado muchísimo el tema de que la inteligencia está unido solamente a áreas como inteligencia verbal o inteligencia matemática. Hay que entender que nuestros hijos actualmente no solamente aprenden a través de justamente la lectoescritura o las partes justamente de cálculos. También hay otras formas. Nuestro cuerpo habla y obviamente tenemos espacios como, por ejemplo, la parte de coordinación, que es importante y que actualmente vemos que ayuda muchísimo a diferentes ámbitos profesionales, como es justamente el espacio de creatividad y de motricidad. Entonces, por ahí, hacemos un llamado también a los papitos para entender que hay que aceptar, hay que comprender que nuestros hijos tienen diferentes inteligencias y en vez de tratar de, digamos, impulsar solamente una, hay que darles la oportunidad de que ellos puedan experimentar nuevas cosas y puedan encontrar en qué cosas son buenas también. Claro, si hay una familia de abogados, si el hijo no quiere ser abogado, quiere ser chef, quiere ser administrador respaldado. O bailarina de ballet. O bailarina de ballet, claro. O periodista, ¿no? También. La oveja negra de la familia. Nos ha pasado. Exactamente. Es muy cierto. Por eso decíamos justamente escuchar a nuestros hijos porque muchas veces decimos, no, esta carrera no porque no te va a dar dinero. O no, esta carrera no porque no te va a dar el éxito que necesitas. O prestigio social. O prestigio social. Y bueno, olvidamos que cuando hacemos las cosas por amor, por cariño, por interés. Por pasión. Por pasión. Es cuando nosotros realmente nos abrimos las puertas. No importa la felicidad, Katri. No le podemos ubicarte. Bueno, nos encontramos justamente en el Policlínico Santa Beatriz, dentro del Centro de Formación y Desarrollo Familiar Creciendo Juntos, CEFOT. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, también con el mismo nombre, CEFOT Creciendo Juntos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.